Música Es un placer saludarles, de nueva cuenta en la sección La Mujer de Hoy, tenemos a Inara Arrementería Coello, ella es Presidenta de la Comisión del Medio Ambiente del Congreso del Estado, y me da mucho gusto también saludar a nuestro compañero Alberto. Alberto, ¿qué tal? Pati e Inara, buenos días, muy contentos de que hayas aceptado la invitación y la familia Huetmalpica, te manda muchos saludos. No hombre, muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes, a la familia Huetmalpica, y para mí es un gusto estar un ratito aquí con Pati y contigo Alberto. Muchas gracias. Bueno, Inara Arrementería es una joven mujer talentosa que ha salido adelante en el medio de la política, y bueno, quisiera que nos platicara a Inara cómo le hace para llevar a cabo su trabajo como legisladora, pero también siguiendo el apoyo directo a la sociedad. Pues, ¿sabes así qué? Que es un trabajo que es integral. Siempre busqué desde el momento, como tú me conociste y sabes, tuve la oportunidad de estar al frente del DIF, que fue una labor que me ayudó muchísimo, aprendí mucho de muchas mujeres veracruzanas que hacen un gran trabajo, muchas veces anónimo, por sacar adelante a sus hijos, a sus familias, a sus papás, y eso me hizo darme cuenta que también había distintas reformas que se podían hacer en el Congreso, y cuando tuve la oportunidad y con el voto y el apoyo de todos los veracruzanos de poderlos representar, siempre quise, y es lo que estoy tratando de hacer, es hacer un trabajo legislativo, pero siempre de la mano de la ciudadanía, siempre cercana a ellos, por eso tengo mi casa de enlace, era lo que estábamos comentando ahorita, desde el primer momento, en donde constantemente tenemos cursos de capacitación para las mujeres, donde podemos apoyarlas en distintas gestiones, cosas que ellas necesitan, en donde podemos dar seguimiento a cosas puntuales, en las que ellos ven que necesitan que se puedan mejorar en lo que es nuestra constitución, y en base a eso poder presentar reformas que ayuden a la ciudadanía y que ayuden a Veracruz, y a mí cumplir ese compromiso con la confianza que me dieron ellos, de poderlos representar dignamente. ¿Cómo ves el papel de la mujer aquí en Veracruz? Pues yo creo que el papel de la mujer, hemos venido desempeñándonos cada vez en todos los cargos, yo creo que lo hemos demostrado en el mundo, en México, en Veracruz, que somos dedicadas, fuertes, chambeadoras, y bueno, pues es muy importante que estemos eso en todos los espacios, y además siempre buscamos organizarnos y darle un tiempo a cada cosa, que eso siempre será muy importante. Justamente por lo que estábamos comentando, yo desde antes de entrar al IF siempre tuve una formación de ir a, por ejemplo, a la sierra, a diferentes voluntariados, y luego en el IF ya fue algo de tiempo completo, no era solamente un fin de semana o algunas vacaciones de ir a la sierra y apoyar o lo que sea, y sí vi la oportunidad de que en el Congreso se pueden presentar reformas muy significativas e importantes para apoyar a la gente. Por ejemplo, te platico, una de ellas, en lo que es el año pasado, presenté una iniciativa de ley contra el acoso escolar, que como ustedes saben ha sido algo que ha afectado a muchos niños, no me refiero a México, sino en general en el mundo. Esto es algo que se trabajó, lo presenté, fue aprobado por todas las bancadas, los diferentes partidos, y esto estará entrando en funciones en lo que es el nuevo ciclo escolar. Y es muy importante que se tenga la capacitación, el conocimiento, que es un trabajo de todos, de papás, de maestros, de los alumnos, y que se entienda el por qué respetar a los otros niños. Y como muchas veces se afecta mucho con bromas o cuestiones que parecen a la ligera un juego, pero que al final sí afectan la educación y la formación de esos humanos a un largo plazo. Entonces, presenté, por ejemplo, esta iniciativa que les comento. Compartirles que también hace algunos meses presenté una iniciativa de ley para que en Veracruz contemos con una ley de atención integral y de los derechos de los adultos mayores. Esta ley todavía no se ha aprobado, pero justamente estuvimos apenas estas semanas en varias reuniones porque todo el trabajo legislativo se tiene que trabajar con todos los diputados para poder hacer las mejoras y que de esa forma, pues en Veracruz, podamos contar con también esta ley de atención a nuestros adultos mayores que tanto nos han dado. Y bien, efectivamente, pues es un trabajo muy intenso, pero te queda todavía tiempo para organizar cursos de verano. Sí, Pati, justamente hoy a esta hora están los niños en lo que es el Parque Cricri, son niños de 7 a 12 años, en donde tienen actividades que no solamente son recreativas, sino sobre todo formativas en educación ambiental. Se les enseña distintos tipos de talleres en donde ellos aprendan cómo cuidar el agua, que puedan hacer manualidades, pero todo con cosas que serían basura y que en cambio de ser basura ellos las pueden reutilizar, hacer adornos, flores, personas, muchas cosas y sobre todo se llaman ecoguardianes, es que ellos se vuelven los vigilantes en sus casas, en sus vecindarios, luego regañan a los papás, de hecho es el segundo verano que lo hacemos, entonces ya los niños solitos hablaban y se inscribían y me platicaban los papás que pasan y les cierran el agua, papá, cierra el agua. Los regañan, ¿no? Eso es bueno, aprender desde chiquito a aprender el planeta. Es muy importante desde chiquitos y la verdad que cuando un niño te dice algo, como que sí, te llegan más. Tomas más conciencia. De eso se trata y este es un curso que se hace en los veranos, pero a lo largo de todo el año vamos a las escuelas a impartirlo en cada una de ellas para que ellos sepan qué actividades pueden ir haciendo, cómo ir separando la basura, cómo cuidar el agua en sus casas, entonces son más de 3 mil y cachito de niños que han tenido esta formación y que lo ponen en práctica en sus escuelas, en sus casas y que por ejemplo también se les ayuda a que sepan ellos que al separar ellos los llevan a un lugar que esto ayuda a que no contamine, pero que haya asociaciones como por ejemplo AMANC, que además sigue la cadena positiva, ¿no? A esos niños les decimos a dónde tienen que llevar la basura y esto se convierte con el trabajo de esta asociación en lo que son medicamentos para niños. Ainara, ¿tú cómo te defines? Con cáncer. Conocemos a Ainara, reventería cuello, pero ¿quién es Ainara ya en su hogar? Bueno, soy una mujer muy sincera, muy directa, trabajadora, como que muy lichadora, cuando me propongo algo le pongo todo el entusiasmo, todas las ganas para lograrlo y pues trato de organizarme como bien comentábamos ahorita para darle a todo un tiempo entre calapacá y luego con la comisión metálica. ¿Y cómo le haces? Pues recientemente cuando te acabas de casar y todo eso, te pasas casi, te partes en mil pedacitos. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué está padre? Que eso es lo que le pasa a muchas mujeres, seguro que las que nos están viendo buscan la manera de organizarse y de quién sabe cómo, pero ahí salen las cosas muy bien, gracias a Dios. Es una capacidad de las mujeres, porque se saben organizar para todo, porque la verdad yo con la gente nada más porque no puedo. Es parte de la formación que tenemos como mujeres. Sí, dicen que somos como multitas, ¿no? Como que estamos en todo y así. ¿Y tú cómo te ves dentro de unos años más? ¿Continuar en algún otro cargo público? ¿Te gustaría aspirar a otro? Yo aspiro a hacer bien lo que tengo el día de hoy, ¿no? Así como en su momento estuve al frente del IFE a entregar el 100% de mi dedicación, de mi esfuerzo, igual en este momento como diputada de Veracruz es mi compromiso entregar las mejores cuentas, seguir presentando iniciativas, que por cierto, próximamente tengo varias que estoy preparando, que les compartiré más adelante, que estamos trabajando, que están muy importantes y buenas para Veracruz. Y hacer esto, que no estoy pensando en más allá o aspirar a otra cosa, sino simplemente responder al compromiso que tengo ahorita, hoy por hoy, y también a mi familia. O sea, siempre, creo que todos tenemos que también darle un tiempo y dedicación a la formación de nuestros hijos en el momento que lleguen, ya que eso es muy importante, la formación que tienen en casa. Pero siempre seguir trabajando y el trabajo de las asociaciones, de los voluntariados, es algo que siempre me ha llamado. Entonces, sin hacer nada, nunca estaría. O sea, siempre voy a estar trabajando, no sé en qué. Siempre está en la actividad. Sí, no sé en qué, porque de hecho esto tampoco estaba dentro de lo que yo tenía pensado o aspiraba, por ejemplo, a ser diputada, pero es alguna oportunidad que llegó, la gente me dio la confianza y en este momento de mi vida, pues, dar lo mejor de mí y, pues, más adelante, pues, ya Dios dirá, la gente dirá y, pues, ya veremos, ¿no? Pero no ando pensando en ya, mejor hoy, lo de hoy es lo que cuenta. Eres una mujer muy dinámica, eso sí es cierto. Hay que reconocerlo y, bueno, para eso se requiere, pues, mucho compromiso, mucha responsabilidad. Y lo mejor es que la ciudadanía observe resultados directos. Siempre estás en el distrito, ¿no? Sí, siempre, constantemente, acudiendo a diferentes localidades o zonas en donde nos invitan a las colonias, recibiendo a gente que pide platicar con nosotros y ver distintos temas en la oficina que tenemos aquí en Veracruz. O sea, es muy importante que nunca, no es como que me fui a Jalapa, ni mucho menos, sino aquí yo recibo a la gente de aquí, estoy presente. Pues, trabajar y platicar con distintas asociaciones, como comentaba, y siempre unir esfuerzos en pro de Veracruz, porque hay mucha gente que desde distintas trincheras aporta lo que es diferentes mejoras para nuestro estado y eso es en lo que yo también quiero apoyar y poner mi granito de ahí. Muy bien, perfecto. Ainara, y un mensaje que le quieras decir a las mujeres a las que te están viendo, sobre todo el entusiasmo y la acción directa para salir adelante en cualquier ámbito. Pues, yo les diría a todas las mujeres, que creo que lo saben, pero siempre es importante recordarlo y volver a escuchar las cosas, que todos tenemos algo que dar. O sea, que muchas veces, a lo mejor, es nuestro tiempo, no siempre es dinero, a veces se puede apoyar en distintas cosas, pero es nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en saber escuchar. Hay mucha gente que necesita ser escuchada y dar nuestro amor a los demás, que es algo muy valioso y en lo que podemos ayudar muchísimo a la gente. Muy bien, ahí está el mensaje de Ainara Rementería Cuello, quien es la presidenta de la Comisión del Medio Ambiente del Congreso del Estado y estuvo con nosotros en La Mujer de Hoy. Gracias, Ainara. No, hombre, gracias a ustedes y un saludo a todos también. Gracias, Alberto, también. Un placer, Ainara. No, pues, muchas gracias y un saludo a toda la familia. Me lo pido con mucha cariño. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. ¡Gracias!